Bien felices, bien contentos de que nos hayan tomado en cuenta en este evento tan importante. Vamos a disfrutarlo bastante en este escenario del Estadio Azteca tan imponente, tan emblemático de nuestro México querido. Vamos a transmitirle toda esa energía, toda esa alegría que traemos a todo nuestro público. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlarte al verte arrastrando, que arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. ¿La cantamos? Ojalá cada gota de llanto te quemes del alma, ojalá que no encuentres la cara. ¡Inice!